Pues aquí estamos con el amigo de Rancho El Verde, como ven aquí tiene un topi con clarete. Pues a ver, Jaime, díganos un poquito de esos gallos. Pues aquí tenemos este gallo clarete, mitad clarete, mitad topi, que es uno de los animalitos que nos ha dado buen resultado, tanto en Estados Unidos como en México. Hemos jugado en buenos niveles, hemos ido al Inter, en Guadalajara, ahí hemos estado, hemos hecho un buen papel, no hemos ganado, pero hemos hecho un muy buen papel ahí. Y todo alrededor del estado de Jalisco, que de ahí somos, nos ha ido muy bien con los tapis claretes. Ya tenemos rato sacando estas líneas y ahí tenemos, pues si alguien le gusta de algún animalito, de hacer con un animalito, aquí tenemos disponibles el Rancho El Verde. ¿Y de dónde vienen sus tapis? Los tapis vienen con el Junior Bell. Me va a preguntar la gente que si los agarré directos. No los agarré directos. A mí me los pasó un amigo mío, filipino, que para descanse ya se murió. Y pues en realidad no me interesa que si los agarró directos él o no, lo que pasa son los resultados y para mí ha dado muy buen resultado en los tapis. Y con esta cruza que les he dicho con colarete. Cayitos muy buenos, mansitos. ¿Y para cuándo va a tener esto disponible? Pues ahorita esta temporada ya, a estas fechas ya tengo muy poquitos. Pero si Dios quiere, por ahí en noviembre ya va a haber pollada, pollada seis, siete meses. Que si a alguien le gusta tener algún pollito de eso, ya va a haber por ahí en noviembre, diciembre. ¿Y cuáles líneas va a tener disponible ya cuando estén listos? Pues tenemos, tenemos varias líneas. Tenemos a Cowens, Claretes, tenemos a Siles. Tenemos Kelso, Cardenales, Kelso, 20K. Los Hatches, Leapers. Pues hay algo de líneas, mis giros. Una línea de giros que los tengo por 25 años. Que también me han dado muy buenos resultados. De hecho, también esos giros los he jugado en el Intercontinental. Y por ahí hay una foto y placa que me gané, que mi gallo mató en nueve segundos. Que fue el más rápido en el 2018. Fue la pelea más rápida de todo el Inter. ¿En el León? Guadalajara. Ok, Guadalajara. Ok, amigos, pues aquí me ven estos lugares si están interesados. Ahí les voy a dejar el número de teléfono de Don Jaime de Rancho Verde para los que están interesados. Ahí se comunicamos con él.